Música 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 Para mi compadre Javier Ararios y Alejandro Pérez Encarnales El sentimiento de un pueblo Música Ay hombre, que bonito Música Ay Jesús, regálame tu bendición de Dios Música Como también para Nazario Pérez Efraín Aguante Y Valdadir Rujer Música Soy profesor Eder Ruiz Carlos Alberto y Melina La sonrisa de Valle Música Es imponente el sol que nos alumbra Y majestuosa la luna en las noches Así es tu amor que brilla en mis penumbras Eres la luz que nunca se me esconde La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas, te voy a querer Porque solo tú Porque solo tú me sabes comprender Y pase lo que pase no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas, te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Porque eres mi amor Y en la tierra que brilla Cielo redondo Arribadillo La mejor eres tú No me quedan dudas, te voy a querer Mi amor, nunca me olvidaré de ti No te dejaré No te dejaré